¡De unas pasteleras! Vale, ok. De unas pasteleras, uno. Vámonos. Vale, aquí arriba hay cositas. Vamos a mirar a ver si atrás hubiera algo. ¡Uf! He saltado demasiado pronto, ¿no? Me parece a mí, compañero. ¡Eh, eh, eh, eh! Vaya, vaya, vaya. Estoy manco perdido, ¿sabes? Estoy manco perdido, hermano. A ver, tío. ¿Por qué hago eso tan mal, hermano? Me está rayando. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a un poquito de coer este coer. Vale, ahí arriba hay algo. Nada preocupante. ¿Esto por qué está hacia mi lado? Porque ahora se subirá para arriba cuando yo... ¿What? ¿Eh? No sé qué hay que hacer ahí. No sé qué shit hay que hacer ahí. Tiene toda la pinta de que me he comido ahí algo. Vale, imposible. Voy a tenerle que dar desde abajo y desde abajo no voy a poder. Vale, así que... Nos comemos eso como un campeón, ¿vale? Me lo he comido como un campeón, hermano. Laika Champion, que me lo he comido. Porque, ojo, porque tener que conseguir todas las medallas grandes estas no es fácil, loco, ¿eh? Que parece fácil, pero que en el puto Mario este de mierda hay 2.000 lugares donde entrar, tío, ¿eh? Y hay 2.000 secretos, tío. Hombre, no me lo ibas a dar tú a mí ahora, ¿sabes? Ya te digo, tío. Los putos Mario tienen 2.000 millones de secretos, tío. Y ahora... Es más... Si nos dejamos guiar, incluso ahí abajo puede que hubiera algo. Pero no me voy a dejar guiar. No me da la gana, hermano. Eh... Nos pongamos a pelear en otro lado o lo que sea. Aquí, aquí. Ahí, campeón. Ahora sí, Easy Clap. Easy Clap, Julio. Ahora sí. Sé que... Sé que si le doy a eso azul hay monedas, ¿vale? Pero... Pero no me fiaba. Quería asegurármela. ¡Uy! Perfecto. Perfectísimo. Tenemos ya la segunda moneda. Vamos a coger la tercera moneda y terminamos el nivel. ¡Bien! Gracias, loco. Vale. En verdad no sé tampoco por qué he cogido ahora esto aquí. La verdad. Porque ahí arriba tenía que haber matraquita. Lo noto. Noto que ahí arriba había algo. ¿Qué pasa, loco? No pasa nada. No ha pasado nada. Hemos llegado tranquilamente. El truco era coger la bellota esa de ahí arriba. Y conseguimos la segunda moneda. Muy Easy. Muy, muy Easy. Vale. Otra vez el minijuego. ¡Ay, qué tragedia! Ha habido un tipo raro y me ha robado. Está rápido que yo jamás podría alcanzarlo. ¡Ayúdame, por favor! ¿Dónde vas, loco? Podríamos hacerlo. Me ha robado mis cosas. Me ha favorito del mundo. ¿Qué voy a hacer si no las recupero? No es momento de pensar en la musaraña. Se me ha ido la de esa bellotera. Ah, que sí. Casi me olvido. Recuerda que puedes usar la tubería para ir de un mundo a otro si tienes prisa. No podríamos entrar porque no habría nada, ¿no? O simplemente nos ha habilitado un nivel nuevo, entre comillas. Vale. Hay dos. Dos. Nos tenemos que fiar los dos del centro. Dos de la izquierda. Dos de la derecha. Lo tengo controlado, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? ¡Eh! Los dos de los extremos. Los dos de los extremos, crack. Creo, ¿eh? Sí. PR. Efecto. Vale. Nos dan ahí dos cositas también. Nos vamos para adelante. Y ahora tenemos como dos caminos a elegir. Me da igual. Vamos a ver por la izquierda, por ejemplo. No sé por qué marca hacia abajo. Supuestamente hacia abajo, pero por arriba. Supuestamente. Marga la ironía. Vale, vale, vale. Lo pillo. Perfecto. No. Ni mal. Ahí arriba tiene que haber algo. No. No hay nada. Podría haber algo tranquilamente. Pero no sabemos seguro. Vamos a subir por aquí de nuevo. Que nos da un poco igual eso. Ahí arriba, efectivamente, hay algo. Vale. Tiene que estar eso. Vale. Vamos a esperar. Vamos a hacerlo tranquilo. Ahora sí. Vale. Tenemos la primera cogida. Ahí arriba hubiera algo. Sí hay algo. Perfecto. Bastante intuitivo. No. Un poquito. Necesitamos subir un poquito más. Ahí. Vale. Rememorando un poco al... Al speedrun. Al speedrun. De Mario. De Mario. Vamos a ver. Vale. El antiguo speedrun en el cual la gente se lo pasaba y se iba por arriba del edificio saltando y tal. Oh, shit. No, 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 no. No, 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 hermano. ¿Me vas loco? Vale. Tiene toda la pinta... Tiene toda la pinta de que nos vamos a... Que nos vamos a conseguir la última... Ahí arriba hay algo, para empezar. Ahí arriba hay algo... Y ahí arriba acabo de desbloquear yo algo también. Vale. Acabo de ver algo. El problema es... Vamos a ver si estuviera ahí arriba. Que puede que sea ahí la tercera... Vamos a ver, vale. Es que si realmente... Si realmente no me desbloquea nada... No me interesa. Ya os digo, si realmente no me desbloquea nada... No me interesa ni siquiera pillar esos de ahí abajo. Porque parece que en este Mario todas las monedas... Pues vienen... Vale. Vale, se nos está acabando el tiempo, vale. Nos indica la señal de que... Tenemos menos de 100 segundos. Vamos a ver, porque incluso bajando en el otro... Podríamos haber cogido cosas... Que era Hila. Lo tengo clarísimo, tío. Habría que ser grande. No lo sé. No lo sé. Tiene pinta de que hay que ser grande... La tubería esa de ahí abajo... Porque es súper intuitivo... Que haya dos tuberías... Una muy cerca de otra. Deberíamos de haber subido por la izquierda. No nos ha dejado, así que... Bueno. Vamos a intentar... Vamos a subir. Vamos a subir. Vale. No vamos a... No vamos a coger ese camino... Porque es una gilipollas coger ese doble camino... Aunque bueno. Lo mismo después lo hacemos. En principio no. No. Vale. Muy bien. Muy estupendo. Vale. Vamos a tener que saltar directamente desde aquí. No. Ahora sí. Vale. Primera moneda. Nada más salir, eh. Bastante bien. Vale. Aquí. A ver ahí adelante. A ver qué hacemos aquí con este. Vale. Reventado todo eso. Vale. Vale, 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 vale. Hay que subir eso ahí. Perfecto. Muy bien. Easy clap. No, tío. Vale. Buf. A ver dónde vamos. Ahí tiene que haber algo. Bueno, una vida... Una vida que no es... No es mucho. Pero tampoco es poco. Para arriba. Vale. Ese compañero se cae. Espérate un momento, ¿vale? Que estamos viendo... Que hacen, ¿vale? Vaya. La he cagado. Porque necesitaba eso. Tiene toda la pinta de que lo iba a necesitar. Y por lo tanto... Por lo tanto, nos vamos para arriba. Lo cogemos. Y ahora sí. Ahora. Sí. Vaya, hombre. Vaya, hombre. ¡Qué grande, loco! Seremos tarugas, tío. Qué grande, león. A ver. Ahí a la derecha... Hay algo seguro, ¿vale? Hay que entrar como podamos. Quiero entrar ahí, hermano. Quiero entrar ahí, loco. Un momento, a ver si baja... A ver si baja eso. No. Lo voy a hacer invertido. Voy a hacer una cosa. No se puede entrar, ¿vale? Definitivamente. Ahí no se puede entrar. Y yo me caigo porque soy un tarugo y me tengo que caer. Si no me caigo... Si no me caigo no hago las cosas bien. Vale, eso ya lo tenía. Congelado. Ahí te quedas, loco. Ahí arriba a la derecha puede que haya algo. No hay nada. Ahí te queda, fenómeno. A ver. Que veamos qué hacen todo esto. A ver qué hace todo esto por aquí. Vale, porque necesito... Voy a necesitar... Necesito, de hecho, la última moneda. Vale, me he metido ahí por quien se mete... Todos no tienen que tener... Sí, 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 sí. Seguro que... Ahora eligiendo... Eligiendo bien el camino adecuado. Vale, pues no. Pensaba que eligiendo el camino adecuado me llevaría... Me tiraría hacia una... Hacia una moneda. Pero bueno, no la hemos encontrado la última moneda. Así que tampoco... Tampoco pasa nada. Vamos a ver ahora... Abracadabra. Empezamos bien. Empezamos bien. A tu casa. Estamos haciendo los niveles bastante lentos porque estamos buscando, ¿eh? Estamos buscando las... Las monéicas. Más... 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 Vale. Eh... A ver. ¿Qué pasa ahí ahora? Más polvos. Más polvos. Se van a llevar el... No me jodas que se van a llevar el... El castillo, tío. Queremos guardar, claro. Vale. Eh... Eh... Ya sé cómo iba. Ya sé cómo iba. Vale. Al final, como me viene bien chocarme con... Con estos especímenes, la verdad. Vale. Perfecto. Esto cuando esté lleno, podemos utilizar cosas... Oh, shit. Quiero eso. Dámelo. Perfecto. Vale. Nos hemos cabullido de ese... Pero... Venimos a... A la tienda de nuevo. Bueno. A la zona de los cañones. Perfecto. Ya lo sabemos. ¡Oh, shit! ¿Por qué se me ha ido eso, tío? Qué mal, tío. Vale... Una vida... ¡Qué grande! No. Se me escapa otra vez. He cogido una... He cogido... ¡Oh! ¡Qué susto! No. Tres vidas y he cogido uno, por lo menos dos... Dos gosers. Bueno, una vida. Pues una vida. 27 tenemos. Cuanto más vida tengamos, más cómodos vamos a jugar siempre. Vale, ahí te quedas, máquina. Dando vueltas. Vamos a ver qué hay aquí ahora también. Estos bebé y yo sí no saben estarse quietos. Tráeme uno de cada color y veremos qué paneles esconden. Bien, fíjate en las paneles que te traigo. Tres... Pero... Vale. El que más me preocupa es el de arriba. Hostia, qué putada, Julio. Ahí tienes uno. Pa' ti, campeón. Pa' ti. Con el único que me he quedado es con el browser que no tenía que coger, la verdad. O espero haberlo cogido bien. Vale. Vale, vale. Lo hemos hecho bien. Mira lo que te ha ganado. Muy bien. Por uno que es... Vale, nada, ¿no? Hemos cogido todo para nada, ¿no? Nunca mejor dicho. Ahora cuando nos haga falta empezaremos niveles ya con... Vale, a ver. Tiene que haber una doble opción por arriba. ¡Oh, shit! Seré tarugo, tío. Soy un tarugo que flipa, hermano. A ver, tío Vale, vidas no quiero Pero vale, se agradece, macho Se agradece esa vida, tío Vale, aquí tampoco Vamos a ver, aquí Se agradece Que no me deis nada Vale, todo bien Vale, ahí arriba, ahí por abajo Hay que ir seguro, vale Efectivamente, por abajo hay que ir del tirón Todo lo alto que podamos Dejarlo, ahí estamos Lo dejamos bajito porque Necesitamos saltar de uno a otro Perfecto, nos piramos Primera Primera cuestión Lista casi Lo he roto alto porque soy Girulo Y la verdad que no nos ha venido muy bien Vale Ahí te quedas Vale, eso no me preocupa Me preocupa esto Vale Soy grandioso Soy, vamos Soy Mario Dios Que no Mario Dior A ver cómo lo hago A ver compañero Era lógico que iba a morir Si no Si no me da un toque Si no me da un toque No me quedo tranquilo No duermo No duermo Es muy importante dormir No llego, tío Vale, pues acabamos Uy, me he hecho grande Lo mismo ahora si llego No, era antes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde hay que ir, Julio? En algún lado En algún lado había que entrar Que no lo hemos visto, tío Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal A ver, campeón Déjame ya, hombre Eh, tío ¿Qué tal, loco? Ahí abajo Eso es la salida La entrada Es antes Sí, sí, efectivamente La entrada ha sido antes Y no la hemos visto No la hemos localizado, tío No tenemos Ahora mismo ni la pajolera Idea de dónde podía haber estado Esa Esa maravillosa entrada, tío Así que Parece Oh Oh, me voy Oh, lo que acabo de descubrir Oh, sin querer Ja ¿Qué tal, tío? Enhorabuena, tío Por eso Por eso Primero sin pavasos, tío Uh, salta Me alegra mucho, tío Por cierto Estamos de nuevo Uy Estamos de nuevo con sorteo, tío Un sorteito Nuevo What the fuck A ver qué coño pasa aquí Hermano No, no Sí tiene que Tiene que poderse subir por aquí, eh Estoy Segurísimo Eh, debería Eh, hola, por favor Sí Eh, Zafael Fue el ganador Eh, no voy a poder subir, hermanos Me está Aprendiendo un poco negro O es que puedo subir por las paredes Y soy un gilipollas Soy gilipollas Seré, seré Eh, un momento, un momento, un momento Un momento, tranquilo ¡No! Vale, efectivamente Nos hemos dejado Nos hemos dejado la segunda atrás Así que Parece Que no va a tener mucho remedio Nos hemos dejado efectivamente Nos hemos dejado la segunda atrás Nos hemos dejado la segunda atrás Eh, efectivamente Hubo ganadores Estuvo Zafael, ¿vale? Cogimos dos ganadores Esta misma mañana Hemos puesto la pantalla El pantallazo Eh, no lo ha visto él todavía Porque no se lo he notificado Estoy esperando a ver si entraba hoy en el directo Y tenemos nuevo sorteo Simplemente tenéis que cliquear Eh, hacer las mismas acciones Que estaban ya hechas Por lo tanto Simplemente es verificar Eh, o re-verificar Vuestro Vuestras entradas Que es lo mismo El mismo requisito Que teníais hecho ya Así que Que no puede ser No puede ser, tío No puede ser, loco Ven pa' acá Eh, no te vayas Pero, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas, loco? ¿Qué haces? Me va a matar ese Otra vez me va a matar ¡Hombre! Sube rápido Sube rápido, crack Sube rápido, fenómeno Sube rápido Sube rápido, máquina Una vida Para una vida Me estoy peleando yo Dos horas con esta Mierda ¿Qué haces, tío? Dos horas peleándome Con esa nube, tío Para que me dé Una vida de mierda, tío Si vida tengo 200, loco ¿Qué hago en mi puta vida? Vale, muy bien Gracias Gracias por decirme Que hay algo ¡Oh! Vámonos, hermano Vámonos Sube 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 rápido, hijo puta Sube rápido, hijo puta Joder Pues no duran poco las estrellas Antes duraban por lo menos un poquito más Ahora las estrellas no me duran Ni el tiempo de Ni el tiempo de echar un segundo Corriendo, ¿sabes? Vale Vamos a Carmano Vamos Vale, no voy a coger Porque soy un tarugo Soy un tarugo Soy un tarugazo, ¿vale? No, tranquilo Ya no la he cogido ¿Vale? Soy un tarugo Podría haberla cogido Pero si no Sería muy fácil Y a mí lo fácil No me gusta ¡Uh! Ven para acá Ven para acá Ven, 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 ven Eh... Cuando aparece ese pavo Y si, y si, y si Ven para acá Ven para acá, compañero Ven para acá, compañero Ven para acá ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, loco? Que me vas a destrozar la puta vida, hermano Madre mía, tío Eh... De un evento que hubo en Twitch Que se llamaba Charity Para las donaciones Creo que contra el cáncer, tío Si donaba 100 bits A un streamer Y ponías A almohadillas Charity Eh... Pues donaba Creo que era 20 bits A... Contra el cáncer Ahí hay algo, tío Blanco y en botella ¿Qué es donde antes? No, no es donde antes Pero hay otra cosa Hay otra cosa bastante Jugosa De verdad podría haber cogido La estrella La estrella, ¿sabes? No, tío ¡Puta madre, loco! Está ahí Está ahí abajo, tío La veo Puedo verla ¡Bueeeh! Eh... No, no, no No me fastidies ahora Que llego ya al final, ¿sabes? Ahí te quedas Nos vemos, crack Ah, sí Pensaba Pensaba que Cuando lo leí En el documento Que pusieron ellos Eh... Con el documento Que pusieron ellos Creo que ponía 100 y 20% Y el 20% Iba destinado a A temas del cáncer Que está muy bien Que hagan esas cosas Que no se queden tanto dinero Que se están quedando Con mucho dinero De la gente Se quedan con unas comisiones Muy, muy grandes, tío Yo creo que era mínimo 100 Pero bueno Si Cisco dice que no Pues... Pues... No, no, no sé No voy a discutir Porque no tengo ni Ni pajonera idea Pero bueno Pero podría... No lo sé No lo sé Creo que era 100 chirazos Ponías almohadilla Almohadilla... Ponías almohadilla... Uh, me he cagado Ponías almohadilla Charity Y ese 20% Y ese 20% De tu donación Iba para temas del cáncer Pero a lo mejor Habías puesto 20 a uno 20 a otro ¿No? Es decir A lo mejor Habías soltado 100 chirazos A diferentes personas No lo sé No lo sé Cisco, tío No tengo Ni la más remoto idea Ahora mismo, tío La verdad No te puedo No te voy a mentir Ahí estamos La primera Wee Vale Muy bien Y es lo para ti Ahí arriba Hay algo Que lo quiero Lo quiero No puedo entrar ahí Ahí sí puedo entrar Me quedan Me miraba Uno Eso también Ah, pues no sé, tío No, no No te puedo decir ahora mismo La verdad No te puedo Decir, loco Yo pensaba Que Yo pensaba Que eran 100 La verdad Ya No me echas cuenta Porque Porque me equivocaré Seguro Sube, campeón No quiero subir Porque creo que aquí Hay una opción De ser pequeño Y si eres pequeño Es decir Si tú entras con una Con una sedita pequeña Creo que al principio Del nivel Hubieras podido Hubieras podido hacer Otro camino diferente Pero bueno Como no hemos empezado así Y hemos empezado Con lo que nos ha dado Nos jodemos Vale, ahí está la tercera Perfecto Julio Oh shit Vamos Vale Pues ya podemos ir Al final Al final Uepale 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 Uepa Oh No tío Date prisa Date prisa Loco Te vas a caer Ahora animal Me caí No lo he conseguido Seré tarugo Seré tarugo Seré tarugo No lo he conseguido Corre Corre muchísimo Corre forest Espera 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 Vamos a estudiar Vamos a estudiar Vamos a estudiar Si tío Pero los esqueletos Te tocan la moral Que flipas Cabrón Eh Tranquilo 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 hermano Uff No 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 te vayas Ni se te ocurra Ni se te ocurra Pirarte hermano Ah Dame lo que es mío Me voy Muchísimos tío Este era uno El Kingdom Heart Es otro Que también se viene al canal Eh Buf El Devil May Cry El Division El Azen Estoy ahí en dudas Este año sale también El El Yoshi Eh Muchísimos tío Todos los toques Que van a salir Menos el Far Cry Que este año He reventado mucho El mundo abierto Y en principio No tengo mucha Mucho hype por darle Con los ojos cerrados Yo voy a metro Del tirón Yo tengo claro que No yo Pero es que al final Al final ¿Sabes qué pasa tío? Que no puedes traer los dos A ver no puedes Si puedes Pero que no A lo bruto A lo bruto A lo bruto hermano Aquí vamos a hacerlo Un poquito más discretito Tenemos tres vidas Tenemos tres toques El primer toque sin daño Los siguientes dos toques Nos quedamos con el pequeño Y reventamos Hombre Que onda César tío Me tienes abandonado Loco Que tal hermano Exclamación sorteo tío Exclamación sorteito Que hay un sorteito Ahí para participar Bueno Si 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 A mi pasa igual tío Pasa igual Bueno Pues ya hemos terminado El segundo mundo ¿Vale? Que tienen 164 niveles Creo Contando los dos Mario ¿Vale? Bueno El Mario Y el Luigi Y aquí hemos terminado Hemos terminado Con esto Y ahora nos vamos a ir Al siguiente mundo Y ahora nos vamos a ir Pues ya